Bueno, lo comenté acá en el idioma portugués.. Se cortó la luz, no? ¡Pensaba! Una vez, dos. ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Yo en serio dije, chao! ¡Sienes mentiras! ¡Paprofón! ¡Paprofón! ¡Nos dio un pie! ¡Un buen pie! ¡Ay, señor que me gustaba de selección hoy! ¡Vamos a poner buenas notas! ¡Vamos! ¡Gran! Con la mía, con la mía, con la mía. ¿Sabés que venimos mal? Nos hiciste azotar a todos. Me estaba calambrando ahí, bueno, no sé algo ahí. Claro. Pero estuvo muy bien, eh. Bien. Si no habiste pensado capaz que no. No, no me salía, no me salía. Para mí que fue un aviso, che, dejen de hablar y ve que se sacaste acá. Estuvo bien, estuvo bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo andas? ¿Cómo andan estos días acá en Buenos Aires? Bien, contento, contentos acá con la familia, con amigos y nada, disfrutando de todo para para volver. ¿Qué aprovechaste para hacer? ¿Qué aprovechaste para hacer todos estos días? Obviamente cuando no te tocó estar con la gira, con la selección, ¿qué aprovechaste para hacer acá en Rosario? Nada, estar con la familia, con los amigos, comer asado, extrañar el asado. Todo, todo, todo. La comida de mi abuela, de mi abuelo, de todo, todo. Bueno, obviamente tomar mate con amigos, salir a caminar por ahí, ir a la cancha, ir a la cancha. Así que nada, muy contento y bueno, sabemos que esto dura poco, así que hay que disfrutarlo al máximo y después ya pensar en volver. Ahí no te pegaste una de las primeras preguntas, si sabes hablar en inglés. Y estaba escuchando ahí atrás, estaba ahí atrás y... No. No. Muy poco. Lo justo y necesario. Lo justo y necesario para decirle ahí a los profes, pero hasta ahí. Después no me pidas más nada. ¿Y tenés algún profe allá, algo como para ir aprendiendo? Sí, sí, tengo un profe que hago tres a la semana, pero es difícil. Complicado, ¿eh? Mi duda es cómo hacen con las charlas técnicas, que aparte en este tipo de equipo hay gente de todas las nacionalidades, digamos. Bueno, nosotros, el técnico nuestro es italiano, así que él da las charlas en italiano, todo el staff es italiano y bueno, después hay un traductor que las traduce a inglés. Pero, o sea, primero la da en italiano y después en inglés. O sea, yo no entiendo ninguna de las cosas. Pero, pero bueno, ¿viste? Te lleva el grabadorcito y después se lleva el profe, ¿eh? Che, qué tal. Yo, si después me tiene que hacer algo puntual a mí, me lo dirá a mí. Claro. En español, porque también el traductor sabe varios idiomas y me lo dice en español. O Alexi me da una mano, algún sudamericano que entienda más inglés que yo. Pero si nada, los primeros días, había veces que no entendía nada. Yo seguía la manada, ¿no? Olvidate, olvidate. Che, allá con los, este, con los compañeros, así bueno, tenés en este caso a Alexis, tenés algunos, algunos que hablan también español, ¿se juntan entre ustedes? Sí, sí. O sea, puede ser complicado también formar parte de un grupo en el que todo habla en inglés y capaz que ninguno te habla en español y ¿cómo entras ahí? Bueno, eso me ayudó muchísimo. Somos como 6, 7 sudamericanos. Claro. Y eso me ayudó una banda. O sea, yo prácticamente estoy todo el día con ella. Claro. Lo inglés ni estoy. Nada. Nada. Entonces, viste, sí, por ahí vamos a, salimos a comer a un lado, hacemos el asado en la casa de alguno de los compañeros y nos distraímos un poco. O sea, porque tenemos toda la misma onda, ¿no entiendes? Los ingleses son más... ¿Cuál es el grupito ahí que más se juntan? Y no, somos los... Sí, estamos Alexis, Moisés Caicedo, Julio Encisto, Pedro Visto Peñán, Jeremy Sarmiento, y bueno, hay un español, el arquero, Robert Sánchez y yo. Bien. Sí, así que metemos adito. Bueno, antes de venir uno para acá de vacaciones, metimos una despedida. Lindo. Porque hay muchos que se van, así que nada. Claro. Así que, viste, para despedirme. Y Brighton es un lugar tranquilo que por lo que se puede ver por internet, ¿no? Sí, muy tranquilo, la verdad que me gusta mucho, aparte si es una persona tranquila, viste, que me gusta estar todo el día ahí tomando mate, acostado. Así que, bueno, el clima ayuda también, pero sí, muy tranquilo. Aparte es chiquita, no hay mucho en boli. ¿Tenés lugares ahí para salir a tomar mate, algún parque? Algún lugar lindo. No, tenemos playa ahí. ¿Tenés playa? Sí. La playa está, hay una playa top, pero está ahí, está buena. Bien. Pero si no, sí, tenés parque, tenés todo, está bueno así. ¿Llegaste a empezar a, como se dice, culturizar con lo que es central allá? ¿Pudiste hacer algo? Bueno, está este tema idiomático que es complicado, pero ¿llegaste a hablar un poquito de lo que es central? Ponele el otro día que no tenés el EMA y dices, sí, ya estoy todo el tiempo, ahora soy mi compañero. Sí, sí, pero bueno, yo hablo mucho con Julio, que tiene mi edad, viste, y lo quiero tirar para el lado de central, pero EMA es bostero, lo que pasa es que lo sigue a Lazy a morir, ¿me entendés? Lazy es bostero y viste, y yo siempre le hago la contra, le digo, nada, qué de vos, Cali, vos tenés que ser central, viste, no me da ni bola, viste. Pero sí, estamos ahí peleando para que, para que por lo menos nos miren, viste, pero nada más. Y en la semana pasás medianamente desapercibido, entre los hinchas y demás. Sí, 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 yo allá soy un ciudadano más. O sea, hay uno o dos que te reconocen, pero viste, hasta ahí, cuando voy al estadio, sí. Sí. Pero después, o sea, cuando voy a comprar algo, muy poca gente te reconoce. Claro, acá en Rosario va a poner, no sé, salí a dar una vuelta y ya está. El 80% de la gente te conoce. Sí, sí, obvio, obvio. Y allá, claro, viste, por eso también está bueno eso de preguntar, no sé, tenés un parque, lo que sé, capaz que te dicen, no, sí, pero no podés salir porque... No, obvio, allá no tenés problema. Ya no tenés problema. Ya no tenés problema. Es muy tranquilo. Claro. Pero por demás. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo es esto de la Premier, de jugar en la Premier? Que hoy por hoy es la principal liga del mundo. Por los equipos que vienen manejando, los presupuestos. Sí, bueno, para mí es muy linda liga. La verdad que es muy diferente acá, es muy intensa. Por lo físico, por ahí, te tiran a la mierda. Yo llegué en los primeros entrenamientos, viste, yo quería, viste, ya quería pasar a todo, ¿me entendés? Que la primera que lo quiero pasar a uno, me metió el brazo, me tiró dos metros fuera de la cancha. No, claro. Nada, me mató. Y ahí vos decís, ahí ya no pensás igual, viste, no, así, esto le voy a pintar la cara. Obviamente por dentro, no, pero sí, pero viste, tenés confianza. Y la primera que toqué me tiró a la mierda. Y bueno, y ahí, viste, ya empecé a tocar, viste, ya no he alternado ni una, ¿me entendés? ¿Cómo es esto de seguir a centrar la distancia? Porque vemos que subís historias en el Instagram, viendo algún partido. Sí, obvio. ¿Cómo es el ritual ahí, con la diferencia horaria, con la posibilidad de que algún compañero te acompañe a ver el partido? ¿Cómo es esto de esa cuestión? Sí, mientras se pueda, siempre lo miro, viste, por ahí no se puede porque el horario no te lo permite, viste, al otro día tenés que entrenar, tenés que ir tan temprano y no se puede. Pero mientras coincidan los horarios, siempre lo miro, siempre lo aguanto. ¿Y está el mensajito con los muchachos? Sí, sí. Hace poco. Bueno, la última vez que esa que salió por todos lados, que yo le dije a Francis que iba a hacer un gol, yo me acuerdo que una vez salí a hacer las compras ahí en Inglaterra, no me acuerdo dónde fui. Y tenía abajo de todo, tenía una camiseta de él, la de Francis. Sí. Y le mandó una foto y le digo, mirá que hoy vas a hacer un gol, le digo. Y encima él justo ese hace un gol, encima le metió un chauchazo, la clavó de pedo. Aparte Francis, si vos me decís, no sé, le dije a Alejo que iba a hacer un gol, bueno, medio como que... Nada, me la jugué, me la jugué. Claro. Y hizo el gol y aparte fue el primer gol que hizo acá en Tendral. Claro, sí, sí, sí. Viste que después me lo dedicó a mí, que hizo 40. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y Alejo también, Alejo también le dije, y le dije que festeje como festejamos nosotros. Sí. Porque él me había mandado antes y yo había festejado como festejábamos nosotros juntos. Sí. Y bueno, ahora le tocaba a él. Mucha gente en el último periodo se levantó temprano para ver a la selección y se levantó más contenta todavía cuando dijo que estaba el anuncio que iba a ser titular. ¿Cómo fue ese día, ese debut? Una locura. Bueno, yo me enteré unos días antes, creo que fueron dos días antes. Terminó un entrenamiento y me llamó Scaloni, ahí en la oficinita de Anesha, y me preguntó si estaba para jugar, si quería jugar. Le dije que sí, obvio. Qué pregunta esa, ¿no? Che, ¿quieres jugar? Y bueno, viste que es... Y no, che. Yo no le voy a decir que no, obvio. Por más que pase, pase. Me iba a van a morir, sí. Olvidar. Le dije que sí. Y me dice, bueno, vas a jugar, me dice. Pero yo no sabía, me dijo, vas a jugar, no sabía si era de arranque o si era. No sabía si iba a sumar minutos en el segundo tiempo. Claro. Y bueno, después al otro día fuimos. Y me acuerdo que los que van a titular, eh... O sea, el día anterior hace solamente pelota parada y los que van al banco hacen reducido. Y a mí me sacó, hice la pelota parada y no hice el reducido. Viste. Así que dije, ya está, voy a titular. Y nada, viste, la... Igual se malinterpretó una cosa que yo dije en una nota que... Que dije que no podía dormir. Pero solamente... O sea, lo dije porque no podía dormir por los cambios de horario, ¿no? Porque estaba nervioso. Porque mucha gente pensaba que estaba nervioso y... Nada, ¿qué? O sea, yo soy un tipo muy... Muy tranquilo. Tranquilo. Y nada, por eso quería aclarar eso. ¿Y cómo lo tomaste ahí? Cuando ya parás. A ver, que te dijo, va a jugar, vos decís, bueno, listo. Al menos 10 minutos me va a meter. Ya está, me dijo que voy a jugar. Ahora, cuando te enterás que vas a ser titular. No, cambia un montón. Sí, obvio. Sí, eh. O sea, la cabeza no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo jugar 10 minutos a jugar... Creo que fue 70. Cambia muchísimo. Entonces te prepara de otra manera, viste. Te va a dormir temprano. Igualmente ahí cuando llegó el horario del partido, ahí sí estaba un poquito nervioso. Que es normal. Como todo partido. Pero después entré a la cancha y ya está. ¿Con quién concentraste? Con Garnacho. Con Garnacho. Bueno, dos pibes. Dos pibes. Y había mucha gente en la red que nos preguntaba por Garnacho. Sí. No sabía de un personaje bastante particular. Sí, 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 sí. Nada, él es un pibito como yo, viste. Estaba en la pieza, imaginate nosotros los dos. Jodiendo todo el tiempo, viste. Aparte yo le tiraba frases argentinas. Y él las quería copiar, viste. Y por ahí me hacía reír, viste. No, tirame una, por favor, tirame una. No sé, te dice... ¿Qué hace de gato? Te dice, ¿me entendés? Pero te lo hice con... Con el... Con el... Ah, él, ¿me entendés? Y por ahí me hacía caer. Y le digo, ¿qué hijo de puta que sos? Nada, y después viste, me copiaba. Por ejemplo, una vez subió una publicación, viste. Sí. Cuando debutó. Y me dice, ¿qué puedo poner? Me dice. O sea, él me decía que quería poner, pero en español. Sí. ¿Entendés? Y yo le digo, nada. No me acuerdo qué puso. Le digo, nada. No, poné así que si no... O sea, eso lo que está poniendo no te van a entender. No te van a entender, pero no se dice en argentino, ¿me entendés? Poné esto. Nada, y me da... Me pedía consejo, ¿me entendés? De cómo hablar. Pero él... Y bueno, toma mate. Toma mate. Toma mate, sí. Es más, yo le hice tomar mate. Le hice tomar mate cocido. No, pará, pará, pará. Pará, pues ya estoy maquinando, ya estoy maquinando. No te quiero presionar. Son las seis y media de la tarde. Sí. ¿Qué horas serán allá? Once... Once de la noche. ¿Cuatro horas, cinco horas? Sí. ¿Cuáles son? Cinco horas, cinco horas. Estará despierto ahora. Mandale un WhatsApp y que te mande tres frases en argentino. En argentino. No, no, mandale. A ver. Escuchá, mandame un audio diciendo alguna frase argentina que yo te enseñé. ¿Qué? Ahí. Aguante central. ¡Ah! 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 Escuchá, muy bien. Acá toda la gente de Canalla te mando un saludo y cuando nos veamos, ¿no? Te mando una camiseta así. Así lo sigue Canalla. ¡Me encantó! Y después ahí tenemos la foto de Garnacho con la camiseta central también. No olvidás. Después le saco una foto y saco un montón de la mano. ¡Qué gra... Lo hacemos en central. Exacto. Cuando estabas vos en el plantel estaba esa división que ahora nos han contado los invitados entre los jóvenes y los viejos, de alguna manera. Sí, un poquito así. ¿Sabes si tías eso? Sí, sí. Nosotros ahí los pies. Jodíamos a todos, a los viejos los teníamos acá. Insoportable, ¿eh? Sí, le hacíamos de todo. Ah, contate algo, contate algo. Primero, ¿quién eran los más cargosos? Ya sabemos que están del lado de los jóvenes. Sí, los matos, los matos. Pero en realidad todos. Pero bueno. Sí. Uno, el pupi. El pupi. Pará, 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 que ya van varios. Creo que todos nos han dicho el pupi. Júpita, sí. Alejo. Alejo también. Alejo, sí. No importa nada. Mirá vos. Yo también, yo también, porque me van a decir, no, y vos es un santo, no, yo también. También, también. Pero viste, siempre estaba ahí la bandita de los pibes, que hacíamos un kilombo y los otros los que ponían en orden, por así decir. ¿Y el más cabrón? O los más cabrones, los que ustedes agarraban de punto, digamos. ¿Qué más? Sí, sí, sí. ¿Pero vos decís los grandes? Sí. Sí, Damián. Gitano. Ah, no lo tenía. No. Sí, terrible. Cabrón, cabrón. Sí. Aparte se engancha con nosotros. Pero por ahí no se lo aguanta. No cuenta hasta ahí el gitano. Se ya te quiere pegar, sí. Se ya te quiere pegar. No te lo aguanta. Ah, no. Sí, la ranga la térmica, ¿sabés qué? Ah, una locura. No lo tenía. Sí. Se va a quedar por esto. El Capu Martínez, que esa gente lo traía en la tele. Sí. Se llevaban la camiseta, y bueno, bien, la práctica. Se lo paro. Se va a estar con eso. No sé si se lo va. Bueno, con Alejo lo agarramos, sí. Con el gitano lo volvíamos. Nosotros cuando vamos a comer, o sea, algunos las llaves la dejaron del lado de afuera, pero la dejaba al lado afuera, la dejaba y una vuelta volvíamos con chip y el gitano entró a la pieza y nosotros le cerramos la puerta y lo cerramos con llave y lo dejamos encerrados ahí en la pieza que el otro, encima el otro nos quería comer crudo, nos quería comer y hasta que en un momento le trabamos, no sabía lo que nos quería hacer, aparte venga tío, después te quiero hacer una peor, no sabía cómo termina eso le va a tener el entrenamiento cerquita, nene no la toqué porque no va a poder caminar si, no, no, y te dice así, jodiendo pero te dice, te rombo un botón, te dice así hola amigo, acá te habla Francis, aprovechando que jugamos ahora en el nuevo asómetro, quiero que le cuentes ahí a los chicos lo que pasó la última vez en esa cancha, cuando quisiste agarrar un tiro libre frente al aire te mando un abrazo bueno no sé, contá, contá, yo me imagino lo que decís, pero contálo vos no, es, bueno, el nuevo asómetro que hizo el Nacho de tiro libre, un golazo y bueno, estaba la pelota ahí y yo fui y la agarré y recuerdo que no sé quién vino, Nacho, y me dice no, estás seguro que lo queré patear, me dice, no me quiero dejar a mí nada, le digo, lo pateo yo, lo pateo yo, le digo, viste y... y nada, y vino Francis y me dice, amigo, dejáselo a Nacho y bueno, le digo, bueno, hasta que en un momento me pidieron lo de él, le digo, bueno, tomá, le digo, viste y cuando se lo di, bueno, ya saben todos los golazos que hizo de ahí no me acerqué nunca más nunca más y ahí le dije, nada, Nacho, los tiro libres son tuyo, yo le digo hola Facu, ¿cómo andas, hermano? ¿todo bien? bueno, sé que está ahí con los chicos de Twitch nada, quería que le contaras un poquito una de tantas anécdotas que tenemos juntos la del último clásico de inferiores que pudimos jugar juntos que les contaras un poquito ahí cómo fue y bueno, nada, te mando un abrazo grande y muchos éxitos en todo, te quiero mucho te quiero mucho, te amo Fabri, sí Fabri Oviedo, le mandamos un beso grande mi socio ahí en la 2004 sí, bueno, el último clásico creo que fue el último que le dimos un baile a ellos, a la Nobel le dimos un 3 a 1, le ganamos en cancha nuestra, ahí en el pozo en el pozo y nada, nosotros, viste, estábamos todos y ellos también, estaban todos habían bajado de reserva nosotros en ese momento estábamos en reserva sí bajamos todos y nada, era el clásico electricano o sea, le tenemos bronca a ellos, viste porque, porque nada, viste ellos cuando nos ganaron allá nos dijeron de todo y bueno, nosotros acá buscábamos revancha estábamos en local y nada, me acuerdo que hicimos el primer gol y fuimos y se lo gritamos en la cara se lo gritamos en la cara ahí a todos el primer gol el primer gol porque me acuerdo que viste que está el pozo o sea, del lado del río está todo el visitante claro, y la tribule está el banco aparte ahí de visitante eso y fuimos ahí, le gritamos de todo nos tiraban de todo le gritamos el gol en la cara a los jugadores también a todo el banco ahí que nos querían matar un epicante bueno, salió 3 a 1 ese partido después hicieron el 1 a 1 que, para levantarte el vuelto nos quitaron el gol en la cara nosotros imagínate cómo estábamos después le hicimos el 2 a 1 el 3 a 1 y después cuando terminó el partido le cantábamos ahí y bueno, ese fue el último clásico que fue en Inferiores así que le dimos un baile y lo mandamos a casita hola Facu y para todos los que andan ahí acá les habla Alexis y bueno, quería aprovechar este audio para mandarles un saludo muy grande a todos me piden por ahí que cuente una anécdota y bueno, en poco tiempo la verdad que tuvimos bastantes pero bueno, me gustaría que Facu cuente primero cómo cómo se llevó la parrilla de casa y segundo si se acuerda me gustaría que cuente cuándo se hizo el canchero que quiso hacerse el que hablaba inglés y le dijo le dijo a sus compañeros que le iba a llevar camisetas de Brighton a una persona que cuente quién es esa persona y que lo diga en inglés les mando un abrazo muy grande espero que anden muy bien bueno, un abrazo un abrazo muy grande a Alexis que también se prendió no, pero esa me mató pará, pará, pará pongo el sticker ese no me quemé pará, arranquemos con la parrilla arranquemos con la parrilla bueno, yo estaba buscando la parrilla para comprar y él me dice yo te presto la mía me dice porque él tenía dos tenía una cruzada y yo a Alexis vivo una cuadra y media al toque y nada, me dice pero lo que sí me dice es pesada y es pesada y tiene ruedita me dice la va a tener que conseguir un flete me dice y yo quería comer al asado ya, no lo aguantaba más viste digo, ¿tiene ruedita? le digo bueno, listo la llevo caminando la voy a boca y me la llevo caminando tío nada creo que no sé si tengo el video mi viejo firmó un video éramos nosotros dos parecíamos viste los viste los cartoneros que van por la calle veíamos con la parrilla el ruido que hacía y toda la gente nos miraba diciendo una de estas que están así o sea, si pasaba en Argentina no pasaba nada en Inglaterra nada aparte yo vivo sobre una avenida una avenida la más transitada y aparte tuvimos media hora esperando a que viste no pase más nadie el auto para poder pasar con una parrilla porque hay unas parrillas viste las que son como carrito tipo chulengo o algo así claro sí, sí, sí no es solamente una parrilla así que nada ese día fue un como nos reíamos qué locura qué locura y sigue ahí en casa la tenés ahí todavía qué bueno qué bueno bueno, pará a ver es más le tenemos que mandar este recorte porque quiere o sea va a supervisar todo después si quiere mandar un audio guardiado decirle cómo me va a quemar sí mandarle el sticker todo lo que vos quieras bueno con lo que voy a contar se dan cuenta que mi inglés es malísimo y aparte viste yo lo que tengo que yo no sé hablar pero viste quiero hablar igual viste quiero cara dura me entendés y me acuerdo que una vez estábamos en el vestuario fue uno de los últimos días antes de irme me entendés y yo al utilero voy y le digo necesito camiseta tengo que llevarme para mi casa para Argentina para mi familia para mis amigos bueno llegué al vestuario y viste y estaba hablando ahí estaba Lazy y había tres ingleses más estaba lleno el vestuario estaba el paraguayo y le digo bueno en inglés le digo como que necesitaba camiseta le digo para llevar a mi familia a mi amigo y quise decir a mi novia pero jodiendo me entendés y dije novio en vez de novio dije novio mi boyfriend y ahí los ingleses para qué había un alemán para que agro y viste cada vez que pasábamos viste me guiñaba el ojo me decía así nada yo a lo último me calenté digo que haces boludo porque viste me guiñaba el ojo y me decía vamos me calenté boludo no que locura me quería matar me quería matar aparte me cargaba me acuerdo estaba el capitán también aparte le contaron a todos de ahí nunca me dije más nada dijiste una sol con tu viejo y ahora en estos días salió una noticia muy especial con tu familia contanos cómo fue un poquito eso nada yo lo tenía pensado esto con la ayuda de de mi representante de Nico y era lo que siempre quise de Inglaterra llegué tres días antes que yo y nada en esos tres días me encargué de todo yo ya igual ya lo tenía todo casi hecho y nada íbamos comer un asado con toda mi familia y mi vieja me preguntaba por el lugar porque somos una banda somos como 40 me dice ¿dónde vamos meter 40 personas? porque en mi casa donde en Pérez no entrábamos o sea tiembros contratar algo un salón y yo le digo nada más tranquilo que me encargo yo le digo viste y me dice bueno pero ¿a dónde? me dice nada le digo voy a adquirir una casa salir ahí en Fun así que ellos llegaron el mismo día el domingo creo que fue y le digo vénganse directo para acá le digo así que nada se vinieron y cuando se vinieron la gente vieron a casa todo y cuando la terminaron de ver le digo de ir allá y le digo esto es ustedes le digo nada me dieron un abrazo y estaban chochos un gesto muy lindo por eso quería que también lo vuelvo a contar si ya salieron a unos medios sí o sea un ejemplo para muchos chicos porque también un poco eso de devolverle toda la confianza todo el apoyo que tuvieron con vos todo el esfuerzo porque una cuestión que a veces aparece el dinero y mucha gente se puede marear o no saber qué hacer o a veces no cuenta con la ayuda de alguien que lo asesore o que lo ayude y en este caso esto yo creo que sirve para ejemplo para muchos chicos que deben seguir por tu paso en central que ahora terminan en Europa y que también van a ver este gesto si en algún momento les pasa eso así que estaba muy bueno y muy lindo lo que hiciste yo creo que deja también un mensaje para otros chicos que a lo mejor sueñan ser como vos directos sí quise devolverle un poquito de lo mucho que ellos me dieron y me pareció lo mejor y nada que lo disfruten que se lo merecen por por todos los esfuerzos que hicieron ellos para que yo hoy esté acá para que yo